¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles en un café con Mariloli. Extraordinaria trayectoria de Luis Couturier Pumarino, pero... Bardo es lo de hoy, pero ¿qué hubo ayer? La trayectoria es impresionante. ¿Cómo está? Bien, muy bien, muchas gracias Mariloli. Qué bueno Luis, y además, orgullosamente poblano, yo ya lo adopté. Ya, yo también. Afortunadamente ya llevo 15 años viviendo aquí, muy a gusto. ¿Cuál ha sido la etapa en la vida que le ha gustado más? Ser niño, ser adolescente, ser adulto y más adulto. Ser adulto y ser actor. Ser adulto y ser actor. Sí, porque pues era el sueño de toda mi vida y mi padre se oponía definitivamente porque él era médico. Y quería que yo fuera médico. Y yo decía, yo de médico no tengo nada, no sé cómo curar a una persona, ni me interesa. Yo quiero ser actor. Yo era un admirador de Jorge Negrete, creyendo que era un personaje inventado. Un superman, una cosa que no existía. ¿Por qué? Lo idealizaba a tal grado que creía que no existía. Pero me metí al Rancho del Charro desde muy chico, por eso, por la admiración, sé hacer todas las suertes esas. Bueno, sabía. Sabía. De Charro. De la reata. Ajá, piales, manganas y demás. Todo eso. Y entonces en un festival que fui del Rancho del Charro, cantó Jorge Negrete y dije, Dios mío, existe de de veras. Claro, pellizquenme a ver si es cierto. A ver si es cierto. Y casualmente subió la escalera por donde yo estaba y me dijo, hola muchacho, me hizo así en la cabeza. Para mí fue genial que en aquel estadio se hubiera fijado en mí y hubiera venido directo a mí. Cuando llegué a la casa, mi mamá me quería peinar y le dije, así me peinó Jorge Negrete, déjame. Claro. Y se volvió una obsesión para mí. Soy pésimo cantando, o sea que no tenía ni la más remota posibilidad de ser como él. Pero mi admiración a la actuación fue por él. Y después tuve la oportunidad de que mi hermana era muy amiga de Diana Negrete, la hija de Jorge. Mi hermana es cinco años menor que yo. Y yo tenía que ser lo que en aquella época se usaba, el chaperón, ¿no? Que tu hermana va a ir a quién sabe dónde y tienes que ir con ella porque no va a ir sola. Y un día me dijeron, tu hermana tiene una cena y va a ir a ver, ok, la acompaño. ¿A dónde? Sí, en casa de Diana Negrete. ¿Negrete? ¿Qué tiene que ver? Es la hija. ¡Ay, lo bueno! Claro, me arreglo en este momento. Y ahí tuve oportunidad de conocerlo personalmente, que pasó nada más. Estábamos los chamacos cenando y pasó y nos saludó y quién sabe cuánto. Pero, o sea, no hubo un trato muy directo con él. Ay, pero con solo verlo tan cerquita. Pero sí, ya era para mí. Y sí con don Julio Villarreal, que era el abuelo, era el papá de la esposa de Jorge, Elena Cristi. Y que ese nos encontrábamos en la escuela. Cuando yo iba a recoger a mi hermana, él iba a recoger a Diana. Y era un señor muy elegante, con un abrigo, don Julio Villarreal. Y me decía, hola muchacho, ¿cómo? Y yo decía, tengo que llegar a ser como él. Porque aparte la voz, eso llamaba mucho la atención. Sí, un actorazo. ¿Y a los cuántos años comenzó ya la actuación informal? Comencé a los 18, porque yo me metí a estudiar arquitectura. Dije, medicina, desde luego no. Que no voy, claro. Pero dibujaba yo bastante bien y dije, voy a estudiar arquitectura, que hay que dibujar ahí, para que quede a gusto mi papá. Y entré a la Facultad de Arquitectura y afortunadamente había un grupo de teatro ahí, con Mauricio Herrera, Héctor Ortega, Pedro Armendariz, hijo. Que a todos nos gustaba más la actuación que la arquitectura, pero estábamos ahí. Y formamos un grupo de teatro en la Facultad de Arquitectura. Y ahí empecé a hacer teatro en el Teatro del Caballito, que ya desapareció. Allá era en México y pues ahí empecé a hacer teatro universitario. Muchos años fue lo que hice. No profesionalmente, en forma como se debe, pero aprendí muchísimo. Me hice muy amigo de Mauricio, de Héctor Ortega, de Pedro Armendariz, hijo. Y pues hicimos muchísimas obras. Caricaturista, buenísimo. Eso era lo suyo, al empezar. Sí, me gustaba mucho, porque yo veía a las personas como en caricatura. Yo decía, sí, pero en la foto no sale su personalidad. Y con las exageraciones de la caricatura yo creía captar la personalidad de las personas. Al principio nadie me entendía ni sabía. Y decía yo, mira, ¿qué hice? Ah, ¿quién es? O sea, no daba una. Y de repente hice a un compañero en la escuela que todo mundo identificó. Y dije, eso es lo que tengo que hacer. Ya agarré lo que... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Para que lo identifiquen, para que lo vean como yo lo veo. Sí. Y empecé a hacer caricaturas y entonces pues la caricatura política. Y entré en el diario de Jalapa, entré en el Universal. Y acabé haciendo revista de América, que dirigía don Gregorio Ortega, un señor que era tío de Guillermo Ortega Ruiz, el periodista. Que entonces era un chamaco de 10 años, que me buscaba las fotos de los que tenía yo que hacer en la oficina. Ah, le pedía, claro. A ver, oye... ¿Y no se enfadaban a los que dibujaba? Sí, algunos sí. ¿Sí? Y otros no. Y tuve toda clase de... Digo, porque los políticos han de decir, ¡ay, qué niño tan simpático! Sí. Que me está dibujando. Me tuve un incidente muy curioso porque don Gregorio era muy selectivo en ese sentido. Porque le pasaban igualas. Entonces decía, ¿qué vamos a hacer esta semana? Y pues le pienso pegar al secretario de Hacienda que dijo esto. Y no, 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 me toca el secretario de Hacienda porque me da iguala. Ya. Ah, bueno, pues entonces el de salubridad que... No, no, también me da iguala. Todos le daban igualas. O sea, todos, claro. Y entonces le decía, ¿entonces qué hago? Péguele a Nixon, decía. Que entonces era Nixon el presidente de Estados Unidos. Y yo decía, ¿qué ganamos con peorle a Nixon? ¿Por qué? Claro, claro. Y hice muchísimas caricaturas contra Nixon por ese motivo. Pero en una ocasión hice a Díaz Ordaz cambiando la llanta de un coche en el que estaban todos los tapados. Este, flojeando. Estaban arriba del coche aquel. Y él estaba cambiando la llanta. Y don Gregorio no se dio cuenta o no sé esa semana por qué. No analizó. Y hasta que salió la caricatura me dijo, no, qué barbaridad hizo usted. Pero qué. Le digo, pero es más bien elogiosa para él que está trabajando cuando los... No, pero le hizo usted una bocota. Ah, bueno, para que Díaz Ordaz se parezca, le tiene que tener una bocota. No, qué barbaridad. Y después se enteró por Corona del Rosal, que era muy amigo de él, que Díaz Ordaz había usado la caricatura para aventarse las frentales en el gabinete. Y había dicho, miren, el único que trabaja en este, soy yo. Me ponen así en las caricaturas. O sea, había sido magnífico para él. Sí, para él positivo. Y entonces ya don Gregorio se volteó al otro lado y dijo, ah, lo vamos a ir a saludar para que lo felicite por la caricatura. Y me llevó con él y dentro de todo lo que haya hecho mal o bien o eso, para mí era un tipo simpaticísimo, muy agradable. Nos recibió, estuvimos como dos horas con él platicando. Y ya que habíamos hecho mucha amistad y todo, le digo, ya había don Gregorio y no decía que le había hecho la boca grande al señor presidente. Yo dije, de una vez él la he hecho aquí. Y dijo Díaz Ordaz, ay, ya salió la idea de ese. Me dicen muchos que tengo dos caras. ¿Usted cree que si tuviera dos, saldría con esta? Tenía un sentido del humor bárbaro. Sí, muy bueno, muy bueno. Bárbaro. De las pequeñas anécdotas que van pasando a lo largo de la vida. Y que las va como dando todas. Y que dice uno que maravilla, ¿no? Porque había tantos, como dice, que se quejaban. Y hubo una ocasión que sí, el secretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, pues me mandó a medio amenazar porque me dijo que no le había parecido a don Luis Aguilar Palomino, se llamaba el secretario. Uno de sus guaruras me dijo que no le pareció la caricatura que hizo usted ayer. Lo había yo puesto que un caballo lo botaba porque era un líder charro. Ok, ok. Y el caballo reparaba, el caballo tenía SME, Sindicato Mexicano de Electricistas. Y eso no le gustó. No le gustó porque habían sido las elecciones y había perdido. ¿Pero no pasó a mayores? No, pero el guarura este me dijo, no, no se preocupe. Le digo, pero me dice usted y ya se publicó la caricatura, ¿qué hacemos? Ya está publicada. Sí. Ya no se puede echar para atrás. Y me dijo, no, pues no se preocupe, ya sabemos dónde estudia sus hijos. Y le dije a él, pues no, hay que cambiarlos en la tarde. Y renunció a las caricaturas. No vale la pena cuando me han amenazado a mí, que fueron varias veces. Pues yo la cargo. Pero eso de que van a secuestrar o vete a saber hacerles que... No, que van a hacer algo con mis hijos, con mi familia, ya es mi pellejo. Muy terrible. Y ahí cancelé, pero fui 12 años caricaturista de Revista de América, que pretendidamente don Gregorio decía que competíamos con él siempre. Jamás competimos con él siempre, siempre estuvimos muy abajo. Y de ahí tomó parte ya para la actuación. Ya, sí, yo lo combinaba un poco al principio porque me ayudaba económicamente. Ganaba bien con lo de la caricatura y me combinaba, pero ya no lo dejé. ¿Ganaba mucho como caricaturista? Bien, ganaba bien, sí. O sea que es bien. Sí, porque hacía la portada, era una portada semanal todos los lunes. Y la hice durante 10, 12 años. O sea que hay una serie de caricaturas que luego perdí porque las tenía en una caja de cartón. Como ves que tengo las fotos que sin ningún orden y se inundó el departamento de arriba de mi casa y le llovió. Y nadaron y se echaron a perder. ¡Qué coraje! Las quiero recuperar en la hemeroteca porque deben de estar ahí las caricaturas, pero son como 500 o 600 porque eran... ¿En cuánto tiempo las hacía? Me he dado poco, me tardo poco, unas dos horas en hacerla. La cosa es concebirla y captar los gestos, los gestos como van a ser y todo. Y para eso tengo que razonarlo mucho. Pero realizarla en sí soy rápido. Pero había las que le salían pero naturalito, naturalito, rápido. Sí, hay gente que se presta mucho, hay otros que no, ¿verdad? Y que dices pues no, no, no. ¿En su mayoría mujeres o hombres? Hombres más bien. ¿Hombres? Sí, porque sí puede ser medio agresivo. Y luego las mujeres es más fácil que sean por el arreglo y por todo lo demás, más semejante una a otra, ¿no? Todas tienen pestaña y pintura y ceja. Pues sí, es un poquito más fácil. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida y ya nos vamos a adentrar. Telenovela, cine, teatro, hasta llegar a lo de hoy, que justamente ustedes escucharon, en dónde grabó y cómo. Volvemos enseguida. Continuamos en Un Café con Mariloli. Vámonos al teatro. Muy bien, fue maravilloso. ¿Dónde comenzamos? Pues con ese teatro universitario que hice, ¿verdad? Empecé a tomarle más cariño todavía. Hice obras importantes que, si no tenían mucho auditorio, porque éramos un grupo de estudiantes, que no hacíamos el teatro profesional, pero que estaba muy bien montado y me fue gustando. Y entonces descubrí que, pues, estaba iniciando la televisión en esa época. Yo no le veía muchas posibilidades porque la televisión duraba de dos de la tarde a cinco de la tarde. Y yo decía, para ver tres horas de televisión había que comprar unas consolas que tenían cantina, tocadiscos, lugar para guardar los discos. Entonces, eran unas consolas descomunales carísimas y la gente prefería irse a ver la televisión a los aparadores de las tiendas. Entonces, yo no le veía mucha posibilidad, pero me llamaba la atención, obviamente, porque había los teleteatros de don Fernando Soler, de Manolo Fábregas y de este... Ay, se me fue ahorita el nombre del que justamente me funcionó. Don Ángel Garaza. Y me iba yo a sentar a Televicentro porque entonces se acostumbraba que había una banca en que se sentaban los que pretendían trabajar. Y pasaban los productores y decían, tú, a ver... Así escogían. Me das el tipo para los papeles incidentales pequeñitos. Y don Ángel Garaza me llamó unas tres, cuatro veces a su teleteatro, cuando yo esperaba más de los de Fernando Soler y Manolo Fábregas, que eran más importantes. Pero ellos también tenían otras pretensiones más altas. Y don Ángel me preguntó, ¿sabes leer? Sí, por supuesto. Este, te voy a necesitar para el programa, ¿qué hagas? Y tiene un pequeño diálogo, así, ¿cómo no? Y hice tres o cuatro cosas con él, no fue tanto. Pero todavía era Telesistema Mexicano. Sí. Empezó después Televisa. Había yo ya conectado. Ya aquella cosa de la banca, ya me la sabía yo, donde había que sentarse para que el productor te escogiera, etc. Y empecé a trabajar ya en televisión. ¿A qué edad fue eso? Eso debe haber sido, ahora verás, como 22, 23 años. ¿Todavía no estaba casado o ya se había casado? No, todavía no. Solterito. Sí. Y sin compromiso. Y sin compromiso. Pero ya metido ahí en el asunto de la televisión, que afortunadamente tenía yo mucha facilidad para usar el apuntador, porque entonces era básico. Como se hacían tantos capítulos y te daban el libreto la noche anterior, y no, imposible aprendérselo. Había que ser muy hábil con el apuntador. Y yo de niño había tenido sarampión y me había reventado el oído. Y entonces tenía yo ese temor que no fuera bueno. Oía yo perfectamente, lo ponía lo más bajo posible y lo oía, pero tenía el problema de que se me iba el apuntador toda la vida. Se iba, ya no lo podía yo sacar. Y me angustiaba terriblemente hasta que alguien me dijo, no, pues sí es muy normal, en el servicio médico tienen una pinza larga así que te lo sacan. Y que, ajá. Y entonces ya todas las veces cuando terminó yo de grabar me iba al servicio médico que me sacaran el aparato. Porque se me iba el apuntador enterito. ¡Qué nervio! Sí, porque tengo muy grande el, por el que me estalló. Incluso cuando me han visto el oído me dicen, ya no se haga tanto con Q-tip porque se lo está lastimando. Si viera usted que no lo tocó. En mi vida me he hecho, pero tengo cicatrices. Sí. Y ya, bueno, empezó ya la cosa en televisión y hice en el carruaje, por ejemplo, que fue una novela muy conocida con José Carlos Ruiz haciendo Juárez. Nos hicimos muy amigos, soy muy amigo de José Carlos. ¿Esa fue la primera? Este, no, porque hacía cosas incidentales que digo que no tenía yo realmente. Pero en el carruaje la experiencia que tuve fue que como era histórica, había muchos personajes que había que interpretar. Y entonces decían, pues ya hiciste Félix Zuloaga, ahora haces el embajador de Estados Unidos que era Watson, quién sabe qué. Y me ponían el pelo más claro y hice siete personajes en el carruaje, todos distintos. Y eso me fue dando una gran facilidad para cambiar, para hacer personajes distintos. Y este, por ahí tengo unas fotos también de esa época. Y eso me fue dando con Raúl Araiza, que dirigía el carruaje, mucha confianza y me empezó a llamar muy frecuentemente. Y ya, eso me aliviano. ¿Y su papá, qué le dijo? Por completo. No, mi papá. ¿Estaba contento o X? No, nunca, nunca hizo eso. Y alguna vez me dijo, este, ¿cómo era? Antes me decían que si era yo papá del actor. Y hoy una señora me dijo, es usted, ay, fue al revés. Su hijo es Luis Couturier, ¿verdad? Dice, o sea, ¿eres más famoso que yo? Digo, pero, de calle. ¿Y él? Él se sentía más famoso. Sí, sí, pero para él qué fuerte, ¿no? Un médico, que un actor, pues el actor es más famoso, obviamente. Pero no lo quería reconocer porque me dijo, no recuerdo exactamente cómo, pero fue al revés. Antes siempre me decían que si yo era... El papá de, claro, y ahora es el hijo. El hijo, el famoso, el que si yo era. ¿Quiere decir que estás triunfando? Le digo, sí, creo que sí. Qué bueno. Pero no, no lo aceptaba mucho. ¿Y de ahí ya la televisión? La televisión en pleno, me empezaron a llamar a muchísimas novelas. Y este... ¿Cuál ha sido su mejor, o quién ha sido su mejor compañero? Hombre. Hombre. José Carlos Ruiz. Sí, ¿y mujer? Silvia Pinar. Sí, definitivamente. ¿Con ella qué ha hecho? Ocho obras de teatro. Entre ellas Meme, que duró muchísimo. Estuvimos tres años con Meme. Se nos cayó el teatro en el temblor de 85. Y dijimos, nos quedamos sin trabajo. Y Silvia dijo, ni de chiste. Rescatamos el vestuario y nos vamos de gira. Y hicimos una gira de 90 días. 90 días seguidos sin descansar uno solo por toda la República. Yo decía, ni siquiera hay 90 plazas o sí. Claro. Y sí. Y ahí era donde hacía yo la abuela, en una silla de ruedas. Y había lugares en que trabajábamos en el cine. Esa. Esa. Porque no había teatro. Y yo le estaba diciendo hace rato, qué barbaridad, el maquillaje fabuloso. No, es una máscara. ¿Dónde la consiguió? No, yo me la hice. ¿Con? Sí, con látex. Me hice la máscara, pretendidamente, haciendo una caricatura de Gustavo Rojo, que era el nieto. Sí. Y Gustavo se molestó un poco porque dice, la nariz la exageraste un poco. Un poco tosco, digamos, ¿no? Pero fue porque el personaje es un personaje de una vieja, la abuela de Gustavo Rojo, que cuando Gustavo llega y cuenta en el rancho, que se enamoró de Meim, le dicen, ay, pero deja que se entere tu mamá que es muy celosa, a ver si no protesta. Y dice, no, la que me da miedo es la abuela. Claro. La abuela, la abuela. Y entonces era una carcajada, porque Gustavo ya era un hombre grande. Sí. La mamá, pero la abuela, ¿quién podía ser, no? Y entonces la abuela salía en una silla de ruedas y decía, a ver si esa Meim es tan embragada como yo. Y al principio lo hacía una actriz verdaderamente grande, que era Eva Calvo, y que no daba risa porque, al contrario, veían qué dificultad para mover la silla de ruedas, que no tenía el volumen necesario en la voz, etc. Y a José Luis Ibáñez se le ocurrió, ¿por qué no haces tú la abuela? Y le dije, ¿por qué hago el abogado? No, pero haz la abuela también. ¿Y por qué no? Y le hicimos como prueba, que era muy complicado porque hacía yo abogado, hacía abuela, hacía abogado, hacía abuela, eran cuatro cambios de enlace, entonces por eso usaba una cosa de látex, para no tener que maquillarme. Sí, mucho más fácil y no maquillaje. Claro. Y surgió eso, pero era un exitazo. El personaje de la abuela no tenía nombre. Sentado en la silla de ruedas y había 28 bailarines bailando. Y Martin Allen, que era el coreógrafo americano que había venido a poner el baile original de Maine, me decía, por favor, no muevas los pies. Sentado en la silla, la abuela hacía esto. Ajá, ajá. Y dice, y el público voltea a verte a ti cuando tengo 28 bailarines bailando. Anda. Y sí, claro. Pues sí, llamaba la atención. 28 bailarines maravillosos todos. Claro, y la abuela. Y la abuela, haciéndose la payasa. Y me decía, y totalmente inmóvil, por favor. Así, a quedarse quieto. Porque de por sí te están viendo porque les parece un mópeta. No sabían qué cosa era. Luego yo les coqueteaba a los señores en primera fila y la señora veía que los pellizcaba. No, no, no. Me divertía con ese personaje una barbaridad. ¿Y alguna vez se le olvidó en escena el diálogo o algo que tuviera que decir e improvisaba? Sí, algunas veces. Pero pues no, no fue tan frecuente. Tenía buena memoria. Tiene buena memoria, digamos. Los nombres es lo que ahora se me dificulta, no sé por qué. Los nombres de las personas se me van. Pero sí tenía esa cualidad. Y con la abuela lo disfrutaba terriblemente porque el abogado era un tipo muy serio. Sí, claro. Muy regañón. Déspota, fuerte. Quería que el niño estudiara. El niño era Cristian Castro, que era un agasajo. No, bueno. Tenía 10 años y era tremendo con el pelo todo el tiempo. Pues igual al papá, digamos. Y luego se convertía en, ay, Eduardo Palomo, que murió muy joven. Ay, sí. Murió de risa. Carcajeándose le dio un infarto. Sí, sí, sí. Y fui muy amigo también de él. Le hice cuatro veces su papá en novelas. Muy fuerte para él, Corazón Salvaje, ¿no? Ah, claro. Muy fuerte. Tremendo, tremendo. Huracán. Todas esas. Y entonces había una escena en que se convertía a Cristian Castro. Giraba un panel que estaba, yo le estaba dictando una carta con una máquina de escribir vieja. Y giraba y se volvió Eduardo Palomo y ya con una máquina de escribir nueva. Ah, qué bien. Y ahí era el cambio de edad. ¿En alguna ha llorado de emoción de estar tan fuerte en el papel? Sí, muchísimo. En el pan de la locura era una de las obras que más me impresionó en ese sentido. Era un panadero que descubría que el centeno que estaban usando para el pan enloquecía a la gente. Ay, Dios. Y entonces se rebelaba a seguir haciendo ese pan. Claro. Y el dueño de la panadería decía que te pases, lo estamos vendiendo como maravilla. Que se muera quien se muera, pero tú sigues haciendo el pan. Y se volvió una lucha ahí muy importante. Era muy conmovedora la obra. Pues lo que no hay que matar es la historia. Y como todavía tenemos mucho que contar, ¿me acepta otro programa? Ay, por supuesto. Pues vamos al próximo Café con Mariloli. Nos vemos para la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!